Se marcó penal a favor de la selección mexicana, Raúl Jiménez, con un disparo dentro del área, que es el que va a cobrar. Los seleccionados guatemaltecos le alejan al árbitro sobre que no fue en mano, el momento que Raúl Jiménez disparó dentro del área, pero la decisión ya está marcada para el Lobo Mexicano. Raúl Jiménez, después de tener una cierta despedida con Wolbert Campton, buscando anotar Raúl. Así fue el primer gol de México, Raúl Jiménez repinó, el de los 11 pasos para poner el partido 1-0. Gol de México, su anotador con el número 9, Raúl Jiménez. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!